El mundo es como aparecer Ante mis cinco sentidos Ante los tuyos que son Las orillas de los míos El mundo de los demás No es el nuestro, no es el mismo Lecho de agua que soy Tú los dos somos el río Donde cuando más profundo Se ve más despacio y limpido Imágenes de la vida a la vez recibimos Nos reciben entregadas Más unidamente a un ritmo Pero las cosas se forman Con nuestros propios delirias Y el aire tiene el tamaño El corazón que respira Y el sol es como la luz Con que yo desafío Ciegos para los demás Oscuros siempre remisos Miramos siempre hacia adentro Vemos desde lo más íntimo Trabajo y amor me cuesta Conmigo así ver contigo Conmigo así ver contigo Aparecer como el agua Con la arena siempre unidos Nadie me verá Nadie me verá del todo Ni es nadie como lo miró Somos algo más que vemos Algo menos que inquirinos Algún suceso de todos Pasa desapercibido Pero las cosas se forman Con nuestro propio delirio Y el aire tiene el tamaño El corazón que respiro Y el sol es como la luz Y el sol es como la luz Con que yo desafío Y el aire tiene el tamaño Del corazón que respiro Y el sol es como la luz Con que yo desafío Nadie nos ha visto A nadie ciegos deberemos visto Nadie nos ha visto A nadie ciegos deberemos visto Nadie nos ha visto A nadie ciegos deberemos visto Nadie nos ha visto A nadie ciegos deberemos visto Nadie nos ha visto A nadie ciegos deberemos visto